Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. El pasado día 5, varios periódicos de todo el mundo anunciaron una exclusiva a la que denominaron Paradise Papers o Papeles del Paraíso, Papeles Paraíso dependiendo del periódico y del país donde se publicó, se publicó en todo el mundo, esto empezó en el Suddeutsche Zeitung de Alemania y en España concretamente lo ha publicado el Confidencial y que consiste en una serie de documentos filtrados desde un despacho con sede en las Islas Bermudas, ojo, no tienen solo sede en las Bermudas, tienen sede en más sitios que andan por ahí diciendo un despacho bermudense y tal, no, están también en Las Vírgenes, están también en Gran Caimán, este despacho se llama Apple Buy. Como veis la historia es muy parecida, o se parece muchísimo a la del año pasado, la de los Panama Papers, los papeles de Panamá, lo que pasa es que el despacho era distinto, el despacho de Panamá era el Mossack Fonseca que ya a estas alturas conoce todo el mundo y la nómina de afectados o quizá sea mejor decir de afortunados porque que aparezcas en los Paradise Papers o en los Panama Papers significa que la fortuna te ha señalado con el dedo y te está tocando en la frente, pues es diferente e incluso más rica. Han aparecido personajes muy populares como la cantante colombiana Shakira, o el también cantante Bono, está dentro de los Paradise Papers, algunos políticos de renombre como el exministro argentino de Economía, un tal Luis Caputo, el exalcalde de Barcelona, esto lo hemos visto, es una Xaviert Rías del PDCAT y ha coincidido además con toda la movida esta de la independencia, luego se ha formado, se ha hecho un bizcocho completo, o el presidente de Colombia que es Juan Manuel Santos. También figuran la reina de Inglaterra, Isabel II y la reina Nord de Jordania, bueno, reina no es propiamente reina viuda o reina madre de Jordania. A ratos parecía de hecho, leyendo esto de los Paradise Papers, que uno estaba leyendo el hola, pero dejando a un lado el colorín que lo tiene y bastante, ¿qué hay en esos papeles? ¿Qué demonios hay en esos papeles? No vamos a engañarnos, ni a hacernos los escandalizados, ni a ponernos como damisolas ofendidas, esto de los Paradise Papers no ha llegado ni siquiera a escándalo, no se le puede considerar ni un escándalo, no solo en España, que es donde lo he vivido yo, sino en ninguno de otro de los países donde se ha publicado, que ha sido pues prácticamente en todos, desde luego todos los medios internacionales los han llevado, ha dado un poquitín de boots, de ruido, que dicen en inglés, algo de ruido mediático, pero que se ha apagado rápidamente, es decir, nada que ver con la escandalera que se armó el año pasado, en el mes de abril fue, creo recordar, sí, en abril del año pasado, en 2016, con los Panama Papers. Y eso que la historia está construida con los mismos elementos, vamos, papeles filtrados o documentos filtrados desde un despacho, despacho en una isla paradisiaca, más paradisiaca en todos los sentidos de la palabra, porque Bermudas es paradisiaco al 100%, pero también lo es Gran Caimán y también, por supuesto, lo es Panamá y paradisiaco en el sentido de que se pagan pocos impuestos. Esto, con estos mismos elementos, pues ha ido golpeando en la prensa de todos los países del mundo y con nombres, además, como os decía, de mucho colorín, conocidos en todo el planeta, que si algún deportista, que si cantantes, la reina de Inglaterra, y diréis, bueno, se habrá organizado un escándalo de mil demonios. Pues no, no ha pasado nada. Y no ha pasado nada ni pasará. Por la simple razón que una documentación filtrada de un simple despacho, en este caso el despacho Appleby, pues ya dice poco, porque todo el mundo lo sabe. Es decir, que nos cuenten que hay un despacho en las Bermudas especializado en que los ricos del primer mundo paguen menos impuestos, pues no sorprende a nadie. Esta vez, sin embargo, hay diferencias. Es decir, no son exactamente lo mismo, como os decía hace un momento. Hay algunas novedades, porque los Paradise Papers nos permiten sumergirnos bastante mejor que los papeles de Panamá en la intrincada y sofisticadísima red que existe, que no está a la vista de todo el mundo. De hecho, está a la vista de solo unos pocos. Red offshore que existe para poder ir escondiendo patrimonios para aquellos que los tienen, evidentemente, y hacerlo, además, de una manera perfectamente legal. Perfectamente legal. Tanto a título local, las propias Bermudas, como a título global. Ninguno de estas personas a las que se les ha pillado con las manos en la masa o con los fondos invertidos a través de este despacho Appleby va a terminar en la cárcel porque no puede terminar en la cárcel ni nada por el estilo. Puede, a lo más, tener algo de descrédito personal, pero vamos, no han hecho absolutamente nada ilegal. Simplemente han ganado fortunas, ya sea cantando o, bueno, de otras maneras. El caso de los políticos lo veo más complicado porque en la política, en principio, se gana poco. Así que tendrían que explicar, en todo caso, cómo han conseguido llegar a tener o llegar a poder suscribir instrumentos de inversión como fondos offshore. Pero, bueno, eso, evidentemente, la prensa de cada país tendrá que verlo. En el caso de... Bueno, la prensa o la justicia. En el caso de España, pues, a Xavier Trías le han hecho el placaje y ya le han preguntado. Al parecer era una cosa de sus padres que había montado su padre hace muchos años y él dice, eso es lo que dice, que no tenía constancia de ello. Pero vamos, tenerlo quien pueda permitírselo es una cosa perfectamente legal. La cosa es que otra de las novedades que hemos encontrado es que el sistema que tenía montado Appleby estaba bastante mejor organizado que el de Mossack Fonseca en Panamá. Panamá, a fin de cuentas, es el hermano pobre de los paraísos fiscales. Es un paraíso fiscal de segunda categoría, de segunda división. Eso es un país hispano creado de la nada hace, pues, poco más de 100 años. Panamá pertenecía, o era parte de Colombia, mejor dicho, y los Estados Unidos se lo sacaron de la manga para poder hacer el poner un gobierno títere allí y poder hacer el canal de Panamá. Un lugar convulso que ha tenido revoluciones, golpes de Estado. Acordaos, los que podáis, aquello de Noriega en 1989, un país pachanguero, bueno, un país hispano en definitiva, y por lo menos en la óptica anglosajona, que es la común en el mundo, pues, un lugar poco serio, un lugar poco de fiar, ya digo, de segunda división. Así es como se percibe un poco en el anglomundo. De hecho, en los papeles de Mossack Fonseca se encontraron básicamente negocios privados de oligarcas rusos, de oligarcas chinos, también de mucho político hispanoamericano, pero apenas había europeos o estadounidenses. Es una cosa que llamó la atención, y ya se dijo en su momento. Hice yo un par de contracrónicas el año pasado sobre esto, y decía, bueno, y los ricos, los ricos en alemanes, o los ricos británicos, o los ricos canadienses, ¿dónde meten el dinero? Porque no han hecho un uso muy intensivo de Mossack Fonseca, o no lo han hecho en absoluto. Es decir, ¿dónde esconden su fortuna los ricos de Europa y de Norteamérica? A nadie se le escapa que Alemania es un país con muchos más millonarios que Rusia, aunque es un país más espectaculares, y se casen con mujeres a las que le triplica en la edad y cosas por el estilo. El millonario alemán es un poco más prudente en su, al menos en lo que comunica al exterior. Pues bien, ya lo sabemos. Lo hacen, esconden todo lo que pueden, como no podía ser de otra manera, y lo hacen en paraísos fiscales de primera división. Lugares prestigiosos, tranquilos, como las Islas Caimán, por ejemplo, que es un territorio británico de ultramar, como las Bermudas, que es otro territorio británico de ultramar, como Singapur, por ejemplo, que no es un territorio británico de ultramar, pero sí pertenece a la Commonwealth. La Commonwealth, no en el caso de Singapur, pero en muchos países las vamos. Por ejemplo, la reina está en los billetes, la reina Isabel II, quiero decir. Si os dan un billete de 200 dólares, va a menos, veréis que está la reina Isabel II encima del billete. En definitiva, un lugar refinado, democrático, en el que el tese sirve puntualmente a las 5 de la tarde y que, por supuesto, se observan con pequeños sistemas financieros en los que se observan al detalle las recomendaciones financieras de la OCDE, básicamente por si les registran. Pero un lugar aseado, un lugar idóneo para que las fortunas del primer mundo se escabullan sin que se note, sin que se note dentro de sus países. Y la verdad es que si se nota tampoco pasa demasiado, porque en Gran Caimán o en Hamilton, que es la capital de Bermudas, Bermudas, en Bermudas es una isla minúscula, muy pequeñita, está como mil y pico kilómetros de la costa norteamericana, del Cabo Jateras, en estos dos sitios los impuestos son más bajos. Es decir, la legislación vigente es que no existan muchos de los impuestos con los que nos castigan a nosotros. Pero es perfectamente legal montar una sociedad allí que esa sociedad no pague impuestos de sociedades. Allí no existe el IRPF, no existe el impuesto de patrimonio, no existe otro impuesto muy incordioso para las grandes fortunas como es el de ganancias del capital. Es normal que hasta la mismísima reina Isabel II suscribiese un par de fondos de inversión en Gran Caimán. Esto es una de las cosas que ha salido en los Paradise Papers. De hecho, los documentos nos han, estos documentos filtrados, nos han descubierto que aproximadamente unos 13 millones de dólares del dinero privado de la reina, de su dinero personal, de su dinero de bolsillo podríamos decirlo, los reyes de Inglaterra tienen fortuna propia, muy abultada por cierto, están invertidos en este tipo de fondos, fondos offshore. Ojo, es algo perfectamente legal y nadie se lo puede echar en cara a no ser claro en su condición de reina. De bueno, señora, es usted la jefa del Estado, no está bien. Esto no lo puede hacer el británico medio, es lo más, a título ético, puramente ético. Pero no es perseguible legalmente, es decir, no se ha llevado nada que no es suyo, tenía un dinero y pues ese dinero ha tratado de conservarlo, de hacerlo crecer, en el lugar donde puedes hacerlo crecer, que obviamente no es en una sucursal del Abbey National Bank en Manchester, sino en sitios como las Bermudas, que por lo demás es un territorio ultramar británico. Esa ha sido hasta patriótica la reina, podría haberse ido a otro sitio, pero no, lo hizo dentro de casa. Además, luego hay otra cosa peculiar en los reyes británicos y es que ellos no están obligados a pagar impuestos, están exonerados del pago de impuestos y si lo hacen es voluntariamente. Eso es una cosa que a los españoles nos sorprende, porque los reyes de España pagan impuestos y están obligados, no tienen ningún tipo de privilegio legal en ese aspecto, pero en el Reino Unido sí que lo tienen. Los pagan, pero pagan porque quieren ser buenos ciudadanos aparte de reyes. De tal manera que ha hecho, podía haberlo hecho perfectamente en el Reino Unido, pero se ha ido a hacerlo las Bermudas, que en cierto modo pertenecen también al Reino Unido. Y si lo hace la reina, que no eran los demás. Es que tiene lógica. Tiene perfecta lógica que muchos millonarios prefieran registrar una sociedad, efectuar una transacción o matricular el último yate que se han comprado en Gran Caimán antes que hacerlo en Gran Canaria, por una razón simple, creo que al alcance de cualquiera. Y es que en Gran Caimán este tipo de operaciones son tax free, en Gran Canaria no. Si vosotros tuvieseis ese yate, en serio, ¿dónde lo matricularíais? Seamos sinceros con nosotros mismos, no nos mintamos, por favor, no seamos hipócritas. Y además de eso nadie se enteraría. Porque ya digo que este tipo de despachos, como el de este de Apple lo hay, son gente bastante discreta. Y digo que nadie se enteraría porque estos paraísos de categoría A o de división de honor, estos paraísos fiscales, o quizá debería decir refugios fiscales que es lo correcto. Porque no me cabe duda que Caimán es un paraíso y lo es porque he estado allí. Es decir, puedo hablar con conocimiento de causas. La isla es muy pequeñita, se acaba pronto. Eso sí, es pequeña, 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 enanísima. La puedes hacer andando, vamos, no os digo más. Y tampoco tardas mucho, ¿eh? Pero vamos, una isla, un lugar estupendo, cerca de Jamaica, no muy lejos de las costas centroamericanas. Y tiene un clima, pues, como toda esa zona del Caribe paradisíaco. Pero es que además es un paraíso desde el punto de vista impositivo. Luego, quizá la palabra mejor sea paraíso, pero en el sentido positivo del término. Aunque lo suyo es llamarlo refugios, que es donde la gente que puede permitírselo se refugia. Lo suyo sería que fueran refugios para todos. O que directamente no hiciesen falta refugios fiscales, porque no existen infiernos fiscales. Pero bueno, en estos refugios de la división de honor, disponen de los instrumentos adecuados para garantizar el anonimato. Es decir, para hacerlo todo con discreción. ¿Divéis qué instrumentos son esos? Pues, por ejemplo, uno que abunda mucho en estos papeles de Appleby son los llamados trust. Trast sabéis que es una palabra polisémica en inglés que significa un montón de cosas, entre ellas confianza. Bueno, pues en uno de ellos, en uno de estos trust, es donde han pillado a Javier Trías, este que era alcalde de Barcelona, hasta hace lo tanto, hasta hace un par de años. Su trust se llamaba JTV Family Settlement, como arreglo familiar JTV. JTV eran las iniciales de su padre. Padre de Javier Trías se llamaba Javier Trías Bertrán, JTV. Y este se administraba no desde Bermudas, ni desde las Cayman, sino desde Suiza. Pero a su vez, este trust, este JTV, gestionaba otra sociedad, un instrumental que se llamaba Highgate Partners Corporation. Un instrumental en las Islas Vírgenes Británicas. Ahí tenéis otro territorio ultramar. ¿Lo veis? Más o menos el hilo conductor podríamos casi ponerlo en el Imperio Británico. Todo suave, todo discreto y siempre dentro del primer mundo. Porque los lugares como Gran Caimán o las propias Bermudas, aparte de ser lugares paradisíacos, son primer mundo a todos los efectos. Con una renta altísima, calles limpias, seguridad jurídica, etcétera. Todo lo que uno puede considerar que es el primer mundo. Claro, operar en el primer mundo implica cumplir las normas, por lo menos las normas internacionales, y esas las cumplen. Implica también cierta sofisticación en los medios, que también lo tienen, por lo que he estado leyendo yo. Los Paradise Papers nos muestran innovaciones financieras como algunas curiosas, ¿no? Como que los derivados o los swaps pueden usarse también para evadir al fisco. O sea, es un gran invento y lo han conseguido hacer allí tipos que saben de estas cosas. Ojo, eso no lo puede hacer cualquiera. Esos son virguerías para entendidos, para tipos que saben de finanzas. Movimientos de precisión, quirúrgicos, que no los puede realizar un cualquiera. Que no los hace un tío en una casa de cambios, en una casucha de cambios, delante del muelle de pescadores, ni en un barrio bajo. Por ejemplo, para ahorrar unos cuantos millones de euros, porque esta gente evidentemente habla en millones de euros, en impuestos, quiero decir, efectuando swaps de cambio de divisas. Esta me llamó la atención cuando lo leí. Es una cosa difícil de detectar y necesita el concurso de una empresa matriz y luego de una empresa filial. Que permutan un préstamo de una divisa a otra y entre medias, mediante la tasa de interés, pues se ahorran unos dinerillos. Unos dinerillos altos y con bastantes ceros, como es lógico. Este tipo de operaciones no las hace un aficionado. Es decir, son cosas bien hechas. Los Paradise Papers y hasta el propio despacho, que se encuentra en el ojo del huracán, estos de Appleby, muestran una gran profesionalidad. Es una cosa que llama hasta en los formularios, los que han facilitado los periódicos. Y además un respeto exquisito por la regulación. La regulación local, quiero decir, al tiempo que un gran conocimiento, un conocimiento intenso de la regulación que hay más allá de sus costas. La regulación sobre todo en países europeos y en Norteamérica. ¿Y cómo se ha podido llegar a algo tan virtuoso? Pues para mí tiene toda la lógica. Yo trato de entender cómo funciona el mundo, no de cambiarlo a golpe de sable. Y estas cosas aparecen, son una consecuencia, es puramente reactivo. reactivo al saqueo fiscal que se está produciendo en Occidente. No solo en España, no solo en Alemania, no solo en el Reino Unido, sino en todos los países de Occidente. Conforme este saqueo fiscal se ha ido intensificando los últimos 25 o 30 años, todo para mantener cliente en las políticas cada vez mayores y que cada vez cobran más y a las que cada vez se le dan más servicios a costa de los demás, pues más se han esforzado en lugares como Gran Caimán en ingeniárselas para que los elegidos por la fortuna, como la Shakira, como, qué sé yo, Bono, como el padre de Xavier Trías, pues se pongan a salvo. Se pongan a salvo de esa borracía fiscal en sus países de origen. Porque entiendo que a la familia de Xavier Trías no le regalan el dinero, ni muchísimo menos. Podríamos caer en la demagogia facilona, que es en lo que se cae normalmente en estas cosas, y señalarles con el dedo. A todos estos que están camuflando lo que tienen, no se están llevando el dinero. Esto es la imagen esa básica. Este tío mete el dinero en una maleta y se lo lleva, como en la película esta de Berlanga, Nacional 3, que se va cargado de billetes, cruza Francia y luego se quiere a Miami. No, no. Haciendo las cosas bien y seriamente, ilegalmente, por supuesto. Podemos señalar con el dedo, si queremos, que es lo que se ha terminado haciendo, a quienes quieren camuflar su patrimonio de la codicia sin límite de los gobiernos. Que es lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se seguirá haciendo. Resumiendo, la culpa es del defraudador y de quién se lo permite. En este caso, esta gente del despacho Appleby o las autoridades de Gran Caimán. No hay que acabar con ello. Hay que, como sea, como no sé quién decía, no sé si era un político de Podemos o de Izquierda Unida, que poco menos que había que invadir estos refugios fiscales, pero invadirlos con la sexta flota. Claro que digan esto quienes viven a costa del contribuyente. Pues bien, me parece normal. ¿Para qué os va a engañar? Bueno, pues tú vives de esto. Es normal que cada vez que alguien escamotea un céntimo, es un céntimo que te está sacando a ti de la boca porque a ti el gobierno te ha prometido la mitad de ese céntimo. Pero quien trabaja más de medio año para el gobierno, vamos, para el Ministerio de Hacienda, es decir, casi todos, pues debería señalar con el dedo, no a esta gente, debería señalar con el dedo al gobierno, que es quien le quita el dinero, quien le hace trabajar, como un mulo para mantener personal innecesario en la administración, para repartir y distribuir subsidios con un dispersor sistemáticamente y cada vez más a los sectores más insospechados mediante contratos de miles de millones o de cientos de euros, pero siempre dinero que no es suyo entregado a otros, o para crear y mantener y hacer crecer infinidad de agencias estatales inútiles que despilfarran en programas superfluos, la mayor parte de ellos, cuyo único objetivo es comprar votos. Ya sé qué decirlo así, tan de golpe puede resultar un poco chocante, pero es que esa es la cruda realidad y a mí no me gusta engañarme. Es decir, probablemente si no tuvieran que sacarnos tanto estos cantantes, no se hubieran ido a pagar a otro sitio. Vamos, estoy convencido. De hecho, lo de Shakira, concretamente, le han pillado a Abrío esos fondos cuando vivía en Barcelona. No sé, creo que sinceramente os lo digo, que el paraíso no son las Bermudas, bueno, el paraíso fiscal por lo menos, ni las Caimán. El paraíso es la política y la burocracia, eso sí que es un paraíso. Estar metido dentro de eso, es decir, estar entre los que se lo están llevando y no entre los que lo están poniendo. Pero curiosamente, a esos, a esos nadie les hace a la conducta. Tengo un mensaje, un mensaje de voz de Daniel que quiere hacerme, bueno, hacerme y haceros, hacernos a todos, una observación sobre Bitcoin. Una moneda existe en tanto en cuanto hay un estado detrás que te obliga a pagar impuestos con ella. Realmente, el último y el único fin de una moneda es poder pagar impuestos en el lugar donde elijas vivir porque va a haber un estado que te lo exija así. Entonces, claro, todo el mundo se rasca la cabeza con el Bitcoin porque no hay un banco central detrás, no hay un estado detrás. ¿Para qué sirve el Bitcoin? No sirve para nada, en teoría. Sin embargo, en mi opinión, lo que ha sucedido con el Bitcoin es que ha sido abrazado por toda la subeconomía, todas las transacciones ilegales que hay como nueva forma de pago, dado que permite el mismo anonimato que el efectivo, pero con la ventaja de que puedes hacer transacciones a lo largo del planeta instantáneas. Entonces, claro, mientras haya una subeconomía que asegure transacciones continuas, porque siempre va a haber alguien comprando un arma en alguna parte del planeta, va a tener una base sólida el Bitcoin, aparte de todos los movimientos especulativos que se están dando últimamente. Pero, en mi opinión, ha venido para quedarse y todo es gracias a la subeconomía. Pues ahí dejo tu reflexión, Daniel. Pero, vamos, yo creo que el boom de Bitcoin no solo es gracias a la subeconomía, que ahí pues habrá tenido algo que ver, evidentemente. También ha influido la prestigitación monetaria de los bancos centrales, que no hacen más que crear dinero de la nada de manera sistemática. Es decir, por eso el precio del oro, la cotización del oro ha subido tanto en los últimos 20 años. Tú mira cómo estaba la onza Troy en el año 2000 y cómo está ahora. Hay una relación directa entre el envilecimiento de la moneda por parte del Estado y el buscar instrumentos, y el caso de Bitcoin es uno, un lingote de oro es otro, instrumentos que retengan el valor. A nadie le gusta que los ahorros de su vida se esfumen, porque un político ha decidido gastar más, muchísimo, más de lo que puede permitirse. Pero bueno, bien, dicho esto, pasamos a dos llamaditas. Una de pizarro, vamos a terminar con la de pizarro, pero antes dos llamaditas sobre el asunto este de Arabia Saudita, que os hablaba ayer, de la familia Saud y los problemas que tienen de sucesión. La primera que tengo es de Alberto Garín, que, como ya sabéis, es un entendido en el tema. Cuando muera el rey Salman, habrá desaparecido el último hijo del fundador de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Saud, y con él se acabará la frágil legitimidad sobre la que se construyó el reino saudí. Porque Arabia Saudita es el reino de bin Saud y sus hijos, y sin ellos hay que refundar el reino. El actual heredero Mohammed, hijo del rey Salman, es perfectamente consciente de ello y sabe que sólo creando una nueva legitimidad asegurará su acceso al trono. Para ello, ha optado por seguir el camino de su abuelo, bin Saud. El fundador del reino lo construyó sobre la conquista militar de la Meca y Medina, las ciudades santas del Islam, que bin Saud arrebató a los hachemitas, estos que tuvieron que retirarse a la actual Jordania. Mohammed bin Salman también ha decidido hacer uso de la fuerza militar para reforzar su puesto. La intervención, más o menos velada en Siria, pero también en el Líbano, o la presión sobre Qatar, son muestras de ello. Pero la prueba de fuego del príncipe Mohammed es la guerra del Yemen. Y aquí está perdiendo. El príncipe lo sabe y eso explica los movimientos internos de las últimas semanas. Las purgas de palacio, el anuncio de cierto aperturismo, sobre todo para las mujeres. Son paños calientes con los que trata de ocultar el problema yemení. Paños calientes que no le van a bastar. Hace 50 años, el presidente egipcio Gamal Nasser enterró sus ansias por liberar el mundo islámico en otra guerra en el Yemen. Mohammed bin Salman no aprendió de aquella lección y posiblemente está a punto de repetirla. Bueno, Alberto es un experto auténtico, genuino en el mundo árabe. Debería ficharle alguna agencia de inteligencia o algo así, porque es de estos que clava los temas no solo en el mundo árabe, sino en otras cosas también, pero en el mundo árabe es fascinante. Se nota que estuvo viviendo por allí y que lo conoce bien, se maneja perfectamente en las categorías locales. Pues clava estas cosas con dos años de anticipo. No se puede decir lo mismo de muchos analistas, de hecho de casi ningún analista, que te dicen una cosa hoy y dentro de siete meses no hay que leer el artículo porque no se ha cumplido nada y ves que no tenían idea y que no han indocumentado. Bueno, pues el caso de Alberto no es ese ni muchísimo menos. Además, otra cosa, no sé si os habéis dado cuenta, lo bien que se escuchan los mensajes de Alberto. Al parecer se ha instalado una aplicación en el móvil, se la ha descargado. Alberto tiene un teléfono Android, así que en Android está esa aplicación. No sé si estará para el iPhone. No sé cómo se llama. Se lo voy a preguntar, a ver si me lo dice y os la paso. Bueno, pues este, cuando grabas, al parecer te lo mejora en todos los aspectos y suena como si tuviese un micrófono hacia adelante. Así que en cuanto sepa cómo se llama, Alberto, ya sabes, mándame por WhatsApp el nombre este de la aplicación para que lo ponga y lo cuente por aquí. Bien, pues antes de irnos vamos a pasar otro mensajito, en este caso la pizarroteca de final de programa que va, como no podía ser menos también, de este asunto de los Saúd. Tener muchísimos hijos y que te puedan heredar tanto ellos como tus muchísimos hermanos genera una barbaridad de pretendientes más o menos legítimos a tu herencia. La estabilidad para una situación tan a priori inquietante viene dada por un río de petrodólares capaz de ahogar las ambiciones políticas en un mar de lujo asiático y por una mano de hierro que fulmine al primero que deje de sonreír en la foto familiar. De momento el río fluye y el heredero oficial fulmina diligentemente. Pero los nubarrones iraníes que se ciernen sobre los saudíes son ciertamente alarmantes. Un cuero saludo de Pizarro. Muy bien amigos, pues con esto vamos a terminar la semana ya, pues estamos a viernes a 10 y mañana es sábado y los sábados ya sabéis que toca o contraplano o contraportada. Como me salté uno en la semana pasada por no mirar, me sucede a menudo, pues ahora he ido a mirar a la página web, a mi página web donde tengo todos los programas en diazvillanova.com por si tenéis alguno que no habéis escuchado, queréis mirar el archivo y he visto que el día 4 de noviembre hicimos contraplano luego. Mañana, día 11, toca contraportada. Así que ya sí es el programa de los libros. Tengo bastantes, por cierto, y algunos muy buenos. Así que nada, queridos amigos, hasta mañana.